Trajo al mundo a la primera bebé probeta de Panamá, América Central y el Caribe. Es pionero en tratamientos de fertilidad en el país y hoy, después de 31 años, ve en persona los frutos de su esfuerzo. Él es Camilo Aleín, un ginecólogo brillante. Fuimos los primeros en hacer ICSI con ICSI Mesa en América Latina, que consistía en inyectar un solo espermatozoide en el óvulo para los pacientes que tienen casi nada espermatozoide, los hombres que tienen casi nada espermatozoide. Y Mesa, porque los sacamos del epididimo, pues esta persona tenía una operación y ese proceso lo fuimos inyectando en diferentes óvulos y nació el primer bebé ICSI, que era un varón. Logramos congelar óvulos, que es sacar el huevito del ovario y guardarlo y después descongelarlo, inyectarlo y hacer un bebé. También fuimos los primeros en lograr hacer eso. En diciembre del año 1990 recibió a Keisha Smith, la primera bebé nacida a través de la fertilización in vitro en la nación. Tres décadas después logra verla, pero ahora como una paciente más, embarazada y feliz. Estábamos trabajando duro para hacer una fertilización in vitro o como se conoce popularmente como un bebé probeta. Florencia y Jorge Smith no podían quedar en cinta. Florencia. Y bueno, comenzamos a hacer tratamiento. En esos tiempos yo estaba en el hospital Paitilla y logran embarazarse Florencia. Y bueno, hicimos el control, pero nada tan normal. Crecí normal, hago todo, lo que hace toda la otra gente. Lo único que cambia es la manera que llegué aquí. Y le doy gracias a Dios que con mi embarazo todo fue natural y no tuve que pasar por lo que pasaron mis papás, porque yo sé que le tomó varios años, creo que mi mamá llevaba como 10 años en la lucha de embarazarse. Florencia y Robert, quienes hace 31 años se sometieron al proceso de fertilización, hoy serán abuelos. Eso fue algo muy grande y las emociones y todo se encontraron, porque después de tantos años que yo estaba tratando de concebir y aparentemente iba a ser imposible y se dio el milagro. El nuevo integrante de la familia ya conoció a Alain. La cabecita está perfecta, todas las manos también, se ven los dedos de las manos, se ven los dedos del pie. O sea, para mí fue una gran impresión ver la primera bebé probeta, 30 años y embarazada, yo no te puedo creer. Entonces le dije, vamos a hacer, yo quiero hacer un ultrasonido. Hace 30 años, la técnica de fertilización in vitro era muy distinta a la época actual en cuanto a equipos y procedimiento. Alain ha logrado traer al mundo a cientos de niños desde aquel primer caso. La presente más avanzada que logré embarazar, que se embarazó, tenía 55 años, pero con donación de óvulo. Entrenado en Estados Unidos y con reconocimientos internacionales, este doctor experto en reproducción humana ofrece esperanza y alegría a familias con dificultad para concebir.